Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. La saluda Gonzalo Abarca. La saluda Gonzalo Abarca. El denominado Título 42 es una medida que fue adoptada en marzo de 2020 durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Se trata de una orden de salud pública emitida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades bajo el argumento de que debido a la pandemia de COVID-19, ciertas personas representan un potencial riesgo para la salud pública. Invocando el Título 42, los funcionarios fronterizos tienen la potestad de expulsar a los migrantes que intenten ingresar a Estados Unidos a través de México y Canadá. Según datos de las autoridades fronterizas, desde marzo de 2020 se han enviado de regreso a México o a su país de origen un total de 1,7 millones de migrantes. El medio Axios, citando documentación interna del gobierno del presidente Joe Biden, informó que las autoridades estiman que luego del 23 de mayo, fecha en que será levantado el Título 42, unas 170 mil personas podrían llegar a la frontera sur de Estados Unidos en solo tres meses. Eso sin contar unos 25 mil migrantes que ya se encuentran en refugios en México. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional estiman que hasta 18 mil personas en promedio podrían intentar cruzar la frontera diariamente luego de la derogación del Título 42. Y bien, para analizar el tema, el desafío que representa la migración hacia Estados Unidos y las consecuencias de la ola de migrantes que las autoridades esperan luego del 23 de mayo, Me acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason aquí en Washington, experta en relaciones de Estados Unidos, México, migración, seguridad fronteriza y tráfico humano. Y María Fernanda Bosmosky, subdirectora para América Latina del Centro, Adrienne Arch del Atlantic Council. Bienvenidas ambas. Doctora Correa Cabrera, ¿qué elección nos dejó el Título 42 en su opinión? Bueno, las lecciones del Título 42 pues dejaron un país bastante dividido en el sentido de que algunos defensores de derechos humanos y muchas personas hemos considerado que en un periodo muy complicado del mundo, la pobreza también y bueno, todas las causas de empuje de la migración pues continuaban. Y bueno, en este momento no se dejó a las personas poder acceder a pedir asilo en los Estados Unidos. En realidad, esto dejó que muchas personas esperaran para poder entrar en algún momento que esto se eliminara. Y bueno, en realidad podría pasar que toda esta gente que ha esperado, pues por toda la pobreza, por toda la violencia que están viviendo y que se está viviendo en el mundo, porque ahora no solamente hablamos de personas de Centroamérica o de Sudamérica o del Caribe, sino hablamos de otras personas en el mundo. Estamos teniendo problemas muy importantes y mucha gente está esperando. Y esto podría tener pues consecuencias que no se esperaban y mucha más gente va a venir a Estados Unidos. Claro. Ahora María Fernanda, desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de migración, que muy claro lo ha expuesto Guadalupe, tu análisis de este polémico mecanismo. Gracias, Gonzalo, por la invitación a estar con ustedes hoy. Más allá de argumentar o hablar sobre el fin del título 42, que yo creo inevitablemente en algún momento va a tener que terminar, como comentaba en la nota, como explicaba, es una orden de salud pública que emite el Centro de Control para Prevención y Enfermedades de Estados Unidos y que surgió en efecto en el marzo del 2020 con la pandemia del COVID. Más allá, yo creo, de hablar sobre el fin, lo que hay que también elevar es el hecho de que no hay un plan. Una vez que ya venza ese título 42, las autoridades, el gobierno de Estados Unidos, no tienen un plan concreto en acción para implementar y para atender los números de migrantes que se esperan lleguen a la frontera. Como comentaban en la nota, hasta 170 mil migrantes esperan que lleguen a los diferentes puntos de entrada de la frontera estadounidense. Y la pandemia del COVID sigue, tenemos acá a rato nuevas variantes que están apareciendo, entonces es un contexto incierto, la pandemia no ha terminado y hay consecuencias cuando en temas de hacinamiento, los migrantes que están en estos campos, en Tijuana, en otros lugares en México, que están hacinados y que están muy vulnerables a las redes de narcotráfico, como Guadalupe bien sabe, ella estudia estos temas. Continuamos en Foro de la Voz de América. A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, varios albergues dan refugio a miles de latinoamericanos que esperan ingresar a Estados Unidos. Muchos incluso han estado ahí desde hace más de seis meses. Ahora con la abolición del título 42, una esperanza surge. Celia Mendoza, desde Tijuana, nos muestra cómo viven estos migrantes. Con gran expectativa recibieron la noticia. Personas que viven en refugios como estos en Tijuana, México, después de que el gobierno de los Estados Unidos asegurara que levantarían el título 42 a finales del mes de mayo. Como pueden observar, un gran número de personas nacionales de países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala, han estado en esta zona desde hace ya años, desde el inicio de esta medida sanitaria implementada durante la administración del expresidente Donald Trump, como respuesta a la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, en lugares como este, hay por lo menos unas 125 personas, incluidos también haitianos y mexicanos, los cuales esperan poder pedir asilo dentro de los próximos días. Mientras tanto, como pueden observar, hay un gran número de niños, y las autoridades en los Estados Unidos han asegurado que están trabajando para poder tener mejores sistemas de recepción y procesamiento. Sin embargo, no han dado detalles acerca de cómo se llevaría a cabo este proceso. Las autoridades en Tijuana han alertado acerca de la posibilidad de un incremento significativo en el número de migrantes, en especial centroamericanos. Esto después de que se registrara la llegada de caravanas a la parte sur de México, algo que podría eventualmente sentirse en este punto de la frontera. Mientras tanto, las autoridades de migración de ambos lados de esta zona fronteriza aseguran que están trabajando para que esto se pueda llevar a cabo de una forma ordenada, mientras que desde ya se ha habilitado una zona exclusiva para la entrada de refugiados ucranianos, algo que todavía no está claro si serviría cuando ya se levante el título 42. Mientras tanto, las autoridades en los Estados Unidos solo han dicho que por ahora han incrementado el número de agentes y la presencia en la frontera. Celia Mendoza, Bus de América, Tijuana, México. Bien, y continúa con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason, George Mason y María Fernanda Bosmosky, subdirectora para América Latina del Centro Adrián Arch del Atlantic Council. Bueno, muy bien, Guadalupe, obviamente, obviamente hay desinformación para los migrantes. La abolición del título 42, Guadalupe, no significa una puerta abierta para estas personas. Sin embargo, siguen viniendo a Estados Unidos. Tu lectura. Exactamente. No significa la entrada de todas las personas que desean llegar a los Estados Unidos y tener un refugio en el país. Afortunadamente, debido a las consecuencias no deseadas de una política migratoria y de un sistema migratorio estadounidense ya roto, y de un no avance o realmente un consenso con relación a la aprobación de una ley migratoria comprensiva, desafortunadamente este sistema está roto y los traficantes de humanos, los llamados coyotes en organizaciones muy sofisticadas, se aprovechan de la tecnología y de lo que está sucediendo para vender una idea que no necesariamente es cierta, muchas veces engañando para tener más clientes y para recibir todas estas cuotas que cobran. Entonces, están prometiendo a las personas, vengan, se acaba el título de la cuarenta de dos, ustedes van a poder entrar a los Estados Unidos y no toda esa gente va a poder entrar. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana porque en la frontera hay carteles, hay violencia, existen muchas cosas que los ponen en riesgo. Ahora, María Fernanda y Guadalupe, veíamos estas imágenes impresionantes de cómo viven en tiendas de campaña por años, como lo ha dicho Celia Mendoza. Pero ahora, María Fernanda, las autoridades de migración advirtiendo que se espera una oleada masiva de migrantes, bien, y en tu opinión lo dijiste, que no hay como una política muy clara según tu opinión, y es que ya no solamente vienen latinoamericanos, María Fernanda y Guadalupe, sino que también caribeños, ucranianos y africanos empiezan a llegar a la frontera. Ahora, en tu opinión, ¿cuál es el desafío de la migración en Estados Unidos entonces en este momento después del Título 42? Bueno, Gonzalo, se acercan a las elecciones de medio término, los demócratas en estos momentos controlan tanto la Casa, la Cámara Baja como el Senado, y sabemos cada ciclo electoral, el tema de migración es un tema muy controversial, es un tema en el que ambos bandos pues tienen mucho interés. Creo que este tema de la frontera no sirve para recordarnos que el tema no es que hay una crisis en la frontera, el tema es, sobre todo con los centroamericanos, que hay una crisis que empieza a premir millas al sur de la frontera estadounidense, y que la administración en los Estados Unidos, la comunidad internacional, está en su interés ayudar a abordar los problemas estructurales que están causando que los centroamericanos busquen migrar hacia Estados Unidos. Como bien comentaba, ahora también sumamos el problema de que no solo serán centroamericanos, sino también hay ucranianos, hay rusos, africanos, la verdad que es un tema que donde la frontera estadounidense es la expresión de esos síntomas que empiezan en otros lados del mundo, donde hay otros problemas, y ver el tema de la migración a través de los números en la frontera, yo creo que es un poco miope, y nos limita a buscar esas soluciones que ayudarán a crear las oportunidades y las condiciones para que las personas no tengan que venir a Estados Unidos. Continuamos en foro de la Voz de América, los retos de la migración luego de la derogación, el 23 de mayo del título 42. Guadalupe, vamos a hablar de un tema muy serio, muy importante, un tema que atañe a todo el continente, el tráfico humano, algo que se está volviendo, fíjate, invisible en este debate, pero está presente en estos flujos migratorios. ¿Qué revelan tus estudios sobre este caso? ¿Cómo se está dando? ¿Qué pasa con estas personas? Totalmente. En el día de hoy, la gente no llega sola. Siempre llega con estos grupos organizados. Están también organizados a lo largo de estos últimos años con las restricciones a la entrada y la falta de aprobación de una reforma migratoria comprensiva para regularizar los flujos, para definir quién debería entrar y quién no. Ellos se han aprovechado, realmente han hecho uso de la tecnología de una forma impresionante, los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Ellos ofrecen viajes, tienen capacidad de vinculación con muchísimas personas a través de sus redes sociales y tienen una capacidad de comunicación. Y de alguna forma, tanto desde el lugar de origen como en la frontera, ofrecen sus servicios. Algunas personas pueden pasar y por eso siguen ofreciendo sus servicios, porque también hay un problema en el sentido de que la gente no es tonta y la gente entiende que hay un riesgo de que muera, hay un riesgo de que se quede en México en situaciones muy complicadas, pero también hay una posibilidad. Y esto es muy importante. Estas redes no se han desmantelado. Si uno revisa, y esto es lo que yo he revisado, todos los casos de tráfico humano que se han judicializado en los Estados Unidos, pues realmente se juzga a una persona que opera de guía, pero no se acaba con la red. Realmente no se ha hecho un esfuerzo sistemático para desmantelar estas redes que dejan a las personas también muchas veces paradas o muertas o vinculadas a redes de trata de personas de prostitución, de explotación laboral en diferentes partes de las Américas y también de los Estados Unidos. Y también traen a personas de otros continentes. Realmente estas redes deben de analizarse, deben de haber una coordinación con los diferentes países porque esta gente pone a muchas personas en riesgo. Claro, claro. Y obviamente están detrás de los más vulnerables. Pero María Fernanda, fíjate, pobreza, violencia, desigualdad, hambruna. La hambruna debido al cambio climático, por cierto. Pero en tu opinión, ¿qué debe hacer Estados Unidos para ayudar eficientemente a regiones como Centroamérica a enfrentar estos problemas que continúan presentándose y de ahí el origen de la migración? ¿Tu opinión? Gracias, Gonzalo. En Centroamérica, sin duda, hay varios temas estructurales de largo plazo, como comentabas, estos temas de la pobreza, la violencia, los temas de la inseguridad alimenticia provocados por el cambio climático, que es algo nuevo que se tiene que empezar a incluir en las políticas públicas que busquen abordar estos problemas. Estados Unidos, creo que hay que decirlo, el presidente Joe Biden, su interés por Centroamérica, yo creo que eso fue un buen augurio durante la campaña, al inicio de su administración también, se le dedicó mucho tiempo, vimos que Centroamérica figuraba dentro de su política exterior, había un plan específico para Centroamérica, donde hablaban de cuatro pilares para abordar estos temas, y creo que ahora es un tema de que la administración tiene que seguir poniendo Centroamérica en el radar, es muy fácil olvidarse o dejarlo de lado con unos temas que también son sumamente urgentes, como el tema de la invasión Rusia en Ucrania, eso hace que la competencia por la atención de Centroamérica en la administración pase a segundo plano, pero yo creo que ese es un buen punto de comienzo, un buen punto de partida, el plan que tiene la administración va a invertir cuatro mil millones de dólares en Centroamérica en los próximos cuatro años, trabajar de la mano con la sociedad civil en esos países, hay que dejarlo claro, esta ayuda no es ayuda que va a los gobiernos de Centroamérica, que en muchos casos hay actores que no son los... Los más, en tu opinión, los más adecuados, pero María Fernanda, muy rápidamente, son cuatro mil millones de dólares en una región que, bueno, hay un gran desafío. Ya en la parte final del foro de La Voz de América, continúa con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason, y María Fernanda Bosmosky, subdirectora para América Latina del Centro Adrian Arch del Atlantic Council. Bien, en este último segmento, yo deseo analizar el tema de la mujer como migrante, la mujer que viene con sus hijos, lo que ello representa, Guadalupe. Voy a empezar contigo, un viaje, fíjate, un viaje de miles de kilómetros, mujeres vulnerables que vienen con sus niños, no conocen el idioma, sin embargo, se arriesgan a venir, mire, 170 mil personas se está esperando, no todas ellas mujeres, claro, pero están anunciando o esperan las autoridades. La desesperación, la violencia, el cambio climático, realmente es una verdadera tragedia humana que está sucediendo en el mundo, y en realidad por eso estos flujos deberían regularse, por eso se debería de aprobar una reforma migratoria comprensiva. ¿Por qué? Porque sí es necesario, porque hay personas que no pueden estar en sus países. Se podrían imaginar cómo inclusive estando a merced del crimen organizado, de las autoridades corruptas, las violaciones, siguen haciendo esto. Yo creo que debería de los países coordinarse también para resolver de manera más expedita las causas de raíz de la migración. Creo que no solamente es una cuestión de Estados Unidos, sino es una cuestión hemisférica, una cuestión mundial, pero en realidad ahorita estamos hablando del hemisferio. Creo que debe haber una colaboración entre Estados Unidos y el resto del continente para abordar el problema de las causas de raíz de la migración, la violencia y la pobreza. Claro, ahora la mujer, María Fernanda, tu opinión tomando en consideración que, fíjate, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorca, anunció que su departamento y Leo continuará expulsando a los adultos solos y familias que sean encontrados en la frontera sur. Es decir, se arriesga nuevamente independiente de lo que diga el gobierno de Estados Unidos. ¿Tu lectura? Como bien nos dijo Guadalupe, la desesperación es tal que las mujeres ponen sus vías en peligro, la vida de sus hijos, de sus bebés, para llegar a Estados Unidos, porque la desesperación es tal, no hay oportunidades en los países. y Centroamérica sigue siendo el epicentro de la violencia de género en el mundo. Es tan mala situación y como bien dice también Guadalupe, es momento de que haya una reforma migratoria comprensiva que primeramente ayude a abordar los temas, las causas raíz de la migración en los países. Estados Unidos tiene sus embajadas ahí, pueden ayudar con el procesamiento. Hay casos que realmente sí son casos de asilo. Claro, hay otros que son migrantes económicos, ese es otro lado de la moneda, pero la situación en estos países es muy, muy, es desesperante y es por eso que las personas ponen su vida en peligro tratando de buscar una mejor calidad de vida y viniendo a Estados Unidos sabiendo todo lo que se enfrenta. Claro. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo increíble. Este es un tema para seguir hablándolo y lo vamos a seguir tratando, obviamente. Deseo agradecerte a ti, María Fernanda Bosmosky, por tu participación y a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Esto es Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gracias. 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 Gracias.